Villamitre superó a San Martín de San Juan 1 a 0 por los 16 de final con el gol de Carlos Herrera que otra vez se vistió de héroe. Villamitre ya está en la próxima fase esperando para seguir ilusionado y seguir haciendo historia. En esta Copa Nacional, un partido que se jugó en Cutralcó con mucha gente tanto de Bahía Blanca como también de San Martín de San Juan y ahora a la espera del tricolor de saber cuál va a ser su rival. Central Córdoba-Santiago del Estero, Wall Boys allí de Villa Floresta en Buenos Aires. Ese será el rival, pero Villamitre ahora ya empieza a pensar en el comienzo del torneo federal. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Esta es cuenta en su lado! ¡Un beso! ...héroe contra Newell's, otra vez te tocó y además para estar en octavo de final. Sí, sí, la verdad que bueno, por suerte, gracias a Dios y a todos mis compañeros. Estoy viviendo un momento hermoso, hay que disfrutarlo esto, pero si no fuera por el esfuerzo de ellos no podríamos llegar a la victoria y bueno, por suerte me tocó hacer el gol a mí sobre el final y sirvió para la clasificación y para agradecerle un poco y darle un poco el mismo a toda esta gente que ha venido. Como lo dije ayer a la noche y antes de ayer, en la situación que están, se hicieron más de 600 kilómetros y eso genera un gasto en la vida personal de ellos. Primero era pasar a los 16avos, después era pasar a octavos, ¿y ahora? No, bueno, hay que seguir soñando tranquilo, ahora hay que disfrutar de esto. No todos los días se vive esto, así que los momentos en el fútbol son más amargos que dulces y bueno, por suerte nos toca vivir esa sensación hoy, así que contento por eso y disfrutar. ¿Un poco el corazón ya está en Villamitre? Sí, sí, la verdad que hace tres años que estoy acá, este va a ser el tercero. Bueno, estoy muy bien contenido, tema dirigente, compañero, utilero, masajista, cuerpo técnico, la gente misma, a pesar que soy más de mil kilómetros de Villa María, pero estoy contento porque me han acobijado bien y bueno, eso te hace trabajar el día a día bien y feliz y no dudo en ninguna otra oferta, nada, solamente en seguir en Villamitre. Falucho, la gente de Canal 7 de Bahía, que siga la gente de Canal 7, quiere la camiseta de Falucho, ¿hay posibilidades? Bueno, vamos a hablar con el utilero porque creo que hasta octubre no nos llega la ropa nueva, pero en algún momento para sortear o para regalar para la gente, en la semana llegate que vamos a ver si conseguimos algo y con mucho gusto te la voy a dar porque bueno, seguro la van a querer varios, no la mía sola, sino los compañeros, pero es como para darle un pequeño mimo y un gesto porque todo ello que nos dan durante los 90 minutos no se puede pagar. Muchas felicitaciones, otra vez héroe. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Primero era pasar a lo de seisavos, ¿y ahora? Ah, y ahora hay que pensar el lunes en ir a entrenar y pensar en la pretemporada. El lunes a entrenar en Bahía y el martes ya en Nueva Monte y poner la cabeza de lleno en lo más importante que es para nosotros que es el federal. Así que bueno, ahora esto obviamente que es un premio lindo, es algo lindo, pero tenemos que poner la cabeza en el torneo federal y bueno, ahora ya terminó esto, que este partido por ahí un poco nos rompía el molde, pero bueno, ganarlo de esta manera realmente es sensacional. Imagino que pensaste el partido, pero no de esta manera, que estás con un partido tan parejo, donde no sacaron tanta diferencia ni San Martín, más allá de la cantidad de entrenamientos, ni Villamitre con los pocos días que tenía. Eh, pero nosotros habíamos hablado con ellos, íbamos a plantear un partido inteligente y sabíamos, teníamos en claro que si lográbamos sostener bien al equipo, por ahí en algunos momentos no fuimos lo agresivo que nos gusta hacer a nosotros, estábamos medio preocupados con el ruso, por eso mismo metemos, rompemos el doble 5 para ponerlo a Enzo, con la intención de ganarlo. Y bueno, después se termina dando con algo por ahí hasta impensado a veces, ¿no? Porque se da un full ahí, justo lo habíamos llamado al pala y le dijimos que le pega a Bárbaro de ese lugar y bueno, se dio todo, Falucho cabeceo entre los gigantes, así que una alegría enorme. ¿Qué le dijiste a Parácio cuando fue a partir del tiro libre? Porque ya estaba Enzo para pegarlo. No, no, que le pegue él, porque yo ya lo conozco desde San Sinena, tiene una pegada bárbara, magistral y la verdad que bueno, se dio todo, tampoco eso es ello que por ahí puse una pelota bárbara y Falucho que tiene esas cosas, Falucho, por ahí no tocó muchas pelotas en el partido, pero las que tocó fueron situaciones de gol y bueno, nos da el triunfo y el pasaje a algo que es histórico para el club. ¿Te ilusionás de cara al futuro, digo después de lo que pasó en Copa Argentina, para pelear por un ascenso al Nacional? Sí, es algo distinto, es algo totalmente distinto. Ahora tenemos ya un torneo muy bravo, en el cual muchos equipos se reforzaron bien, pero bueno, nosotros lo que podemos decir es que este equipo, fíjate, con dos semanas y media de entrenamiento hizo esto, nos faltan algunos jugadores poner bien, asamblarlo al grupo, pero yo creo que la gente se tiene que ilusionar, alentarlo, apoyar al club, porque realmente necesita de ello, así como vinieron hoy, necesita que la gente esté siempre y bueno, ojalá podamos ilusionarlo en serio. Bueno, felicitaciones y a seguir soñando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hace historia nuevamente, se metió en los octavos de final de la Copa Argentina, venciendo en este caso a San Martín de San Juan, 1 a 0 con el gol de Herrera, a pocos minutos del final. Villamitre ahora sigue con la ilusión de seguir en esta Copa Nacional, tras haber vencido, como decíamos, en los 16avos de final, y ya ahora estar en los octavos.